Blindaje total al campo local con nuevo seguro agrícola. Con este otro seguro agropecuario incrementa la suma asegurada de 25 a 30% aplicable en el ciclo otoño-invierno. El productor tendrá una protección más completa en caso de siniestros. Villahermosa, Tabasco. Lunes 6 de agosto de 2012. Al darse a conocer por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la contratación de otro seguro agropecuario denominado Recuperación de la Actividad Productiva, Campo asegura, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, invita a productores para acercarse a las compañías aseguradoras comerciales y tener acceso a este esquema de aseguramiento, el cual consiste en el incremento de la suma asegurada de un 25 a 30%, aplicable en el ciclo otoño-invierno. Este instrumento permite al productor tener una protección más completa en caso de siniestro, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha, y la reactivación de la actividad productiva, además de un ahorro sustancial para el pago de primas. Este esquema incrementa la suma asegurada en promedio de 25 a 30%, adicional a la suma que ha contratado el productor, lo que da la posibilidad de poder cubrir su inversión. La estructura del seguro comprende una prima integrada por tres acciones. Las dos primeras corresponden al monto de las inversiones, con crédito y o recursos del productor, que se fijan según los montos establecidos en el paquete tecnológico que publique Infira y Financiera Rural. La tercera, denominada catastrófica, será por un monto fijo por hectárea o por unidad nominal y con ella, se garantizará la reactivación del productor en el sector agropecuario. Este esquema otorga un subsidio de 35 a 60%, dependiendo del tipo de cultivo, aplicable a todos los cultivos, y la zona geográfica del país, para que los productores aseguren sus inversiones realizadas con crédito o recursos propios. En caso del productor que ya cuente con esquemas básicos de seguro, se apoyará con 75% de la prima de seguro que contraten para proteger sus cultivos y unidades de producción pecuaria ante fenómenos climatológicos y geológicos en el país. Cabe resaltar, que este nuevo esquema es adicional a los seguros catastróficos contratados con la Federación a través del componente de atención de desastres naturales, Cadena. Independientemente de la acción catastrófica, se tiene programado apoyar con 1.300 pesos por hectárea para cultivos anuales de temporal y 2.500 pesos para cultivos anuales de riego y frutales. Para el componente ganadero, se apoyará con 600 pesos por unidad animal, a fin de cubrir los gastos de alimentación por pérdida de cobertura vegetal a consecuencia de desastres naturales en especies pecuarias en la modalidad de pastoreo.